Mira, pues soy mafia, uniquen, oíste, de los seis, yo te lo sé, y ustedes saben ya, easy homie, de KJ, tenés que romper los chalens así, si no los rompen así no están en nada, bueno, ¿qué vamos a decir? Mira, de KJ, vamos a romper el chalens. Uh, mira. En la jispeta yo la pongo de capota, quinto que hable el que la toca, le gusta la callosa, la cabrona está bien loca, cuando le estoy metiendo pide bicho y que le ponga la pistola dentro de la boca, y ella no es sicario, eres bichota, que rompe la casota, con el peso es una ergota, se pone bien bellacota cuando me engancho los dracos y le digo al combo vamos pensimota, se monta con nosotros a cazar, me dice papi por favor mírame mal, cuando se abrió las puertas son pa' chingar, las rodillas aunque siempre es pa' pescar y mami dime tú, dime tú, ¿qué vamos a hacer yo? No he coronado, ya tengo más tique que ellos, esto es lo que y el que no chote lo estrello yo, arriba tuyo mientras mira los diamantes en mi cuello, ella sabe que le encanto, ella sabe que me encanta, ella sabe que yo canto, también que muevo vaca, versátil la chamaca, usa retro pero también se puede enganchar la taca, y la baby es fina, esponseña con guille de carolina, la puerta ya la maquina, ella hace lo que quiere y también todo lo que tú no te imaginas, la mafia oíste, habla brightiao, todas las 6 y 54 ya tienen que irse a dormir, porque es que rompimos el chajalén, habla bluja, la habla Ankar, chau, 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 chau. ¡Gracias! Gracias.